Sí. Marce, recién hablabas de miles de familias huyendo. Bueno, tenemos la historia de Marc. Es un niño que conmovió al mundo entero. Imágenes de verdad impactantes. Y lo que él decía, ¿no? Que quizás no vuelva a ver más a su papá. Lo escuchamos. Papá va a vender algo. Va a ayudar a nuestros líderes. Nuestros líderes. Nuestros líderes. Puede ayudar. Puede incluso a la vida. No, 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 no. Ahí está la imagen de Marc que representa a todos los niños que están sufriendo en el medio de esta guerra, lo que él decía, ¿no? Que quizás no vuelva a ver a su padre, que su padre está ayudando a los héroes, que quizás, o sea, está vendiendo cosas pero quizás tenga que salir a luchar. Ahí está uno de los tantos niños que tiene que huir de la guerra.